Buenas noches Germán y Televidente, nos encontramos desde el Centro Administrativo La Alpujarra donde se realiza en este momento el balance que dejó el día sin carro en la ciudad de Medellín que fue realmente positivo, se tenía presupuestado que cerca de 220 mil vehículos iban a dejar de circular por las diferentes vías de la ciudad pero en total dejaron de circular 450 mil vehículos pero para ampliar más la información me encuentro con el subsecretario de control de la Secretaría de Movilidad, Carlos Marín, quien nos va a dar más detalles ¿Cuál fue el balance que se tiene hasta el momento? Buenas noches Muy buenas noches para ti y para todos los televidentes pues efectivamente en el día sin carro que se realiza hoy en la ciudad de Medellín se tiene un balance de 156 comparendos de personas que incumplen la medida como tal del día sin carro adicional a esto se realizan controles con agentes de tránsito y personal del área metropolitana en el control de emisión de gases en los vehículos que circulan por la ciudad se revisan 127 vehículos de los cuales 58 incumplen con la norma y dos de ellos son inmovilizados Otro de los balances positivos que se hace en el día sin carro es que disminuyó el tema de accidentalidad como normalmente sucede en un día ¿Qué fue lo que pasó hoy en el día sin carro? Bueno efectivamente a la hora de corte se tiene un número de 92 incidentes atendidos por nuestros agentes de tránsito en la vía pública y un día normal a esta hora se han atendido alrededor de 170 casos El comportamiento como tal de los ciudadanos fue bueno, se mostró y se evidenció como tal en la ciudad de Medellín al aumentarse el número de vehículos que dejaron de circular por la ciudad de Medellín ¿Cómo fue como tal el movimiento que se vio de vehículos en el centro o en algunas zonas de la ciudad? Sí efectivamente como menciona la cifra hubo una significativa reducción de vehículos en la vía pública la gente acató la medida, hicimos la invitación también a los motociclistas para que dejaran de circular en estos vehículos y utilizaran un sistema alternativo de transporte para desplazarse a los sitios de destino Subsecretario, muchísimas gracias y también les cuento que se hace un balance desde la parte ambiental donde se registra que hubo un muy buen comportamiento y se disminuyeron los contaminantes específicamente en Itagüí y Caldas pero también el centro de Medellín tuvo un comportamiento muy bueno con una disminución del 46,6% Escuchemos las declaraciones de Ana Milena Joyas, subdirectora del área metropolitana Tenemos la mayor disminución en el PM10 que en la estación Itagüí en el Colegio Rosario con una disminución del 33,8% del PM2,5 la mayor disminución estuvo en Caldas en la estación que tenemos en la Universidad de La Salle con una disminución del 45% en el tema del dióxido de nitrógeno la mayor disminución estuvo en Medellín, en la Universidad Nacional, en la Facultad de Minas con un 24,8% y hay una cifra que nos parece muy contundente y que nos alegra mucho en este día sin carro y es que la mayor disminución del monóxido de carbono se hizo en Medellín con un 40,6% en una estación que es muy representativa que es la del centro de Medellín que está ubicada en el Museo de Antioquia Según el reporte de todas las autoridades como tal la Secretaría de Movilidad de Medellín y el área metropolitana el comportamiento que se presentó en el día sin carro hoy en la ciudad de Medellín y en los diferentes municipios fue muy positivo municipios como Envigado que la tenían pedagógica se vio un muy buen comportamiento al igual que otros municipios con esta información me despido continúen ustedes con mucho más en Cosmovisión Noticias Feliz noche